Tatuarme en nombre de mis hijos o la cara de mis hijos o narrar en mi piel la vida de mis hijos no serviría de nada si no estuviera ahí para ellos, si no estuviera todos los días pendiente de ellos. En mi piel hasta ahora tengo cuatro tatuajes, cada uno tiene su significado particular y en verdad su razón especial de ser. El más reciente es el nombre de mis hijos, el primer nombre de cada uno de mis hijos en el código Morge. Era un mecanismo de comunicación mediante el cual, o es un mecanismo de comunicación mediante el cual por mecanismos de puntos y rayas, por interrupciones eléctricas, podían enviar un mensaje certero de un lugar muy distante a otro lugar muy distante. Surgió un momento muy especial, porque Diego, mi hijo menor, estaba a punto de irse un semestre a España, él es un muy buen estudiante, está en grado 11 de escuela superior, pero también es muy buen futbolista. Antes de irse me invitó a ver una película con él que se llama Interstellar. En esa película el papá de los hijos tiene un vínculo particular, él tiene que marchar, pero pasan los años, él supuestamente no regresa, pero los hijos no se dan cuenta que él está siempre cerca y que se está comunicando con ellos de otra dimensión a través del código Morge. Entonces la hija es la que se da cuenta y dice, era papá, era siempre él, él no va a salvar a él. Entonces, como digo, se estaba yendo, ella se da cuenta con un reloj que el papá le había regalado. Ese reloj, ella empieza a darse cuenta que él le envía señales Morge a través del secundero del reloj. Cuando estamos en el avión de camino a España, yo le regalo el reloj a Diego. Y luego, ya él allá, pues yo me puse el nombre de los tres, Ana, Juan y Diego, en código Morge. Nosotros tenemos, entre los cuatro, o sea, mis tres hijos y yo, tenemos una regla. Y es que el tatuaje que cualquiera se haga lo tienen que aprobar los otros tres. Por lo tanto, cuando yo lo hice, ya estaba aprobado por ellos. Me siento bien orgulloso de que mis hijos no vivieron distancia cuando yo era gobernador. Yo no falté nunca a llevarlos por la mañana a la escuela. Siempre los llevaba. No falté a sus actividades de la escuela. Siempre. Sí, había que llevarlos al pediatra a mediodía. Muchas veces era yo quien los llevaba. Suspendía lo que tuviera. Y los llevaba. El tatuaje que yo llevo con mis hijos es la vida cotidiana. El tatuaje que yo llevo con cada uno de ellos, ¿verdad? Y que debo decir tú, su mamá también tiene con ellos. Es un tema de vida diaria. Nosotros estamos bien compenetrados. Ya Ana estudia en la universidad, estudia afuera. Juan está en la universidad también, aunque aquí en Puerto Rico. Diego está en grado 11. Pero nosotros no nos despegamos ni un día. Si están en San Juan, si están cerca de mí, no pasa un día sin que yo los vea. Eso no va a suceder. Yo soy un satélite de mis hijos. Esa es la verdad. Yo lo que quiero es que sean felices. Yo quiero que sean felices su entorno entero. Quiere que sean felices su mamá. Quiere que sean felices ellos entre sí. Ellos saben que son una piña. Todo es para uno y no para todos. Si ahora me preguntaras cómo me veo a mí, te diría que para mí ser feliz es allanarle el camino a mis hijos. Eso es. Gracias.